Hola amigos, que feliz me hace que nos acompañe hoy, cuidando nuestra salud. Les doy la bienvenida. Escuchábamos en la radio online a Etilsa, con un tema maravilloso, estupendo, que me encanta, Despacito. Así que saludamos a nuestro equipo técnico y operativo, Marcos Carrero en audio, Daniel Bueno, un video. Coordinación Ángela Escalante, Ana Becerra en la producción y conducción de este espacio. Todo bajo la dirección de la licenciada Omaira Labrador. Estamos transmitiendo en vivo y directo a través de www.lanacionradio.fm, el enlace radial informativo de Venezuela para el mundo. Y también estamos transmitiendo en vivo y directo por nuestro canal de YouTube. Ingresen por arroba la nación radio. Síganos en Instagram, X, antes Twitter, Facebook, Diario de la Nación, web, Telegram, arroba diario, piso de la nación. Las llamadas al 0276-346-8468 y por WhatsApp y mensajería de texto, 0424-703-6475. Nos complace muchísimo. Ya llegó el momento de darle la bienvenida a nuestra invitada de lujo hoy. Ella es la doctora Stephanie Dávila, médico cirujano, egresada de la ULA, Táchira. Y no anoten más, no puede ser que no anoten más aquí de tu currículo. ¿Tú estás trabajando dónde? Estoy trabajando ahorita con consultas a domicilio. Próximamente estaré pasando consultas en La Grita. Ah, en La Grita. Ah, qué bueno. Bueno, bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Ella es médico general y es médico que te puede tratar desde una gripe, desde una virosis hasta el tema que vamos a tratar hoy, que es la prediabetes, la prediabetes y la insulinoresistencia. Mucho gusto de tenerla en el programa y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Anita, por la invitación. De verdad, encantada de poder estar aquí. Sí. Claro, cómo no, con mucho gusto y gracias a ti porque de verdad que el tiempo que nos dedicas y la información que nos vas a dejar es muy valiosa. El tema de hoy, pues, prediabetes y la insulinoresistencia. ¿Y qué es la prediabetes? Bueno, es un tema bastante controversial, ¿no? La prediabetes desde 1962 se ha definido por la parte de la Organización Mundial de la Salud como un estadio que es antes de la diabetes manifiesta. En ese momento lo denominaron de esa forma, pero no podían identificar cómo diagnosticarlo. Solamente había una sospecha. Sin embargo, a partir del 2003, en marzo del 2003, la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, define como tal la prediabetes como el estadio en el cual va a haber valores normales de glicemia, perdón, elevados de glicemia, sin llegar a estadios de diabetes o a criterios en los cuales les podemos decir que hay una diabetes manifiesta. Esto es importante. ¿Por qué? Porque este es el periodo principal en el cual podemos cambiar hábitos y podemos revertir a ese futuro diabetes que puede estar esperando, ¿sí? Entonces, pues, de allí la importancia y la controversia. No es parte de la clasificación de la diabetes porque esto es algo antes de que ocurra o se manifiesten los síntomas claros de la diabetes, pero sí es muy importante para la prevención. Para la prevención. O sea que sí existe la palabra y existe la terminología prediabetes. Bueno, en algún momento un médico internista me dijo que no hay prediabetes, no hay insulina resistencia y yo me quedé así y yo, bueno, entonces estamos en contra de lo que dijo algo otro médico, otro rinolaringólogo, de que esta persona es insulina resistente. Y bueno, ahí yo quedé confundida y pues cuando hablé contigo, cuando nos conseguimos, yo dije, no, pues, te comenté y no, pues, vamos a traer este tema al programa porque entonces no estamos muy seguros, o sea, no estaba yo muy segura de si alguien dice, y en el mismo examen de laboratorio dice prediabético, ¿verdad? Por lo mismo que tú dices, porque los valores no son lo suficientemente altos como para ya, este, diagnosticar una diabetes. Claro, por supuesto, lo que pasa es que, este, dependiendo de los hábitos y factores de riesgo van a predisponir a la persona a que tenga o no prediabetes, o a que desencadene una diabetes manifiesta. Entonces, los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta van a ser, tanto para la insulina resistencia como para la prediabetes, la, la, el sobrepeso o la obesidad, la edad mayores a 45 años, que tengan antecedentes de padres, hermanos, que hayan tenido o tengan diabetes, diabetes tipo 2, especialmente en mujeres cuando ellas presentan en su embarazo diabetes gestacional o en su defecto, los productos de esa gestación que sean mayores a 4 kilos. Ya cuando una ginecostetricia lo capacitan de que si el, el niño viene pasado de peso, hay que hacer unas pruebas porque el niño puede presentar futuramente diabetes. Entonces, eso es un factor de riesgo, tanto para la madre como para el niño. Ok. Otro factor de riesgo, si la mujer ha presentado síndrome de ovarios poliquísticos o cualquier otro síndrome que corresponda con la parte hormonal, como el síndrome de Cuchín también. Ah, el síndrome de Cuchín. Esas, esas dos, y por supuesto, el sedentarismo. Menos de tres veces a la semana de realizar ejercicio ya se considera sedentarismo y esto es vital para el funcionamiento tanto del páncreas como la degradación de los lípidos y por tanto el control o la mióstasis de la parte lipídica del ocanismo. Ok, o sea que según lo que tú estás diciendo, ¿un bebé puede venir prediabético desde vientre? Dependiendo de los hábitos de la madre. Dependiendo de los hábitos. Si la mamá presenta diabetes gestacional o en su defecto venga con un sobrepeso, debemos tener cuidado, debemos estar más pendiente de ese niño, tanto como de la madre como el niño, para poder diagnosticar a tiempo, bien sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. ¿Cuándo se considera que una persona tiene prediabetes? Bueno, hablamos de tres tipos de pruebas. Una es glicemia al azar, en el cual los valores se encuentran, sea en ayunas, o sea al azar, en cualquier momento, mayores a 120. Ok. Si hablamos de glicemia en ayunas, entre 100 a 120, estamos hablando de criterio para prediabetes. Y la prueba de tolerancia a la glucosa, o lo que llamaríamos normalmente como postpandrial, sería de 140 miligramos sobre ese litro a 199. Ok. A partir de allí, de ahí para arriba, se considera ya diabetes. Pero hay que tener en cuenta algo más. Hablábamos hace rato de la insulina resistencia. Sí, sí. Y es que esta no es lo mismo que la prediabetes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a estar en la siguiente. Hay un sistema compensador del organismo, ¿sí? Cuando hay una cantidad, por lo menos consumes una empanada, un cafecito, ¿sí? Desayunas. Es una cantidad de calorías, de glucosa que ingresan. La función de la insulina en sangre va a ser tomar esa glucosa para poderla llevar a las células para poderse transformar en energía, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si esto llega a la célula y no puede traducir la señal de que hay insulina ya unida a la glucosa para ingresar a la célula, entonces la célula va a pensar, por decirlo así, va a interpretar que no ha llegado la insulina y necesitamos más insulina. Entonces hay una sobreproducción por parte de las células pancreáticos, de los la glucosa a la célula, especialmente del hígado, especialmente del músculo y del tejido graso. Entonces, entendiendo esto, hablamos de que la insulina resistencia es la sobreproducción de insulina para poder llevar niveles de glicemia normales. Cuando este sistema de compensación falla, hablamos de prediabetes. ¿Por qué? Porque ya no se puede producir la misma cantidad de insulina porque se ha destruido más o menos un 25 o 30% de los islotes pancreáticos. Entonces, ya cuando una diabetes manifiesta, más del 50% se ha destruido. Estamos hablando de que es insulina resistente. Pasando a prediabetes se destruye más o menos un 25 a 30% de los islotes. Y cuando llega la glucosa, la misma empanadita, el mismo cafecito, pero ya la célula, los islotes pancreáticos que producen insulina no van a ser capaces con la misma cantidad de glucosa que ingresa. Entonces, va a quedar niveles altos de glucosa en sangre y la insulina solo va a poder ingresar un poco a la célula. Y así, poco a poco, se va llevando hacia la diabetes. ¿Sí? Ok. Entonces, teniendo eso en cuenta, hablamos que los factores de riesgo son los mismos. Pero todo esto viene dado por un síndrome metabólico. Realmente, por eso el endocrino es el encargado inicialmente de poder llevar la batuta con respecto a la diabetes, pero también tiene que llevar la batuta el internista, el cardiólogo, el hipertensiólogo, porque no solo va a presentar diabetes, puede presentar hipertensión, que normalmente lo llevamos muy a la par. La presencia de lípidos por todo el metabolismo y la fisiopatología, tanto de la insulina resistencia, como de la pérdida de diabetes, y como avanza diabetes, va a ser predisposición a formar placas dentro de las arterias. ¿Qué estas placas van a hacer? Que la elasticidad, que normalmente desde las arterias sea mucho más rígida. Se disminuya. Y por tanto, genera hipertensión arterial. O sea, se compactan o se ponen como duras. Exacto, se ponen mucho más, menos elásticos. Menos elásticos. Lo que normalmente debería ser un poco más elástico, por la placa, la presencia de la placa, puede llevar a tener hipertensión arterial. ¿Y el ejercicio físico no ayuda? Todo eso, mira, importante, por eso te decía, la parte de la prevención es la clave. La clave. ¿Por qué? Porque tanto insulina resistencia como prediabetes son reversibles. Su tratamiento inicial en más del 58% de efectividad viene dado por cambio de hábito y viene dado por el ejercicio físico. ¿Sí? El factor de riesgo en común, el sobrepeso y la obesidad. A pesar de que socialmente ha sido un poco difícil que las personas entiendan que cuando hablamos sobrepeso y obesidad no es una discriminación, sino es algo de salud, debemos tener en cuenta que el organismo no está sobreforzando el organismo. Hay que trabajar con una cantidad de moléculas que están diseñadas para almacenar energía y utilizarla en un momento, pero en exceso te va a producir una serie de enfermedades que tal vez de joven no vas a sentir mucho, porque el sistema de compensación es muy bueno. Pero a los 40, a los 50, 60, ya nos va pegando. ¿Sí? Entonces, de allí la importancia de estas dos patologías para no tener justamente diabetes ya en la adultez madura o ya en la tercera edad. Volviendo a la empanada y al café, entonces, ¿qué sería lo ideal de desayunar? Si esta empanada y este café, y por lo general uno no se come una, sino dos, dependiendo de los sabrosos que tienen los pastelitos. Entonces, ¿cuál sería, o sea, la contraparte? ¿Qué es lo que podríamos nosotros desayunar para que no, para que nuestro páncreas funcione de manera ideal y pues para que la insulina pues haga su proceso normal? Ok. Esta parte es importante porque bien por la parte cultural tenemos la costumbre de comer muchos carbohidratos. En todas nuestras casas siempre va a haber arroz, siempre va a haber pasta, siempre va a haber harina. Es importante desacostumbrarnos a este tipo de cosas. No es malo comernos, lo malo es en exceso. En exceso, sí. Por lo menos un desayuno, dependiendo de, hay ciertas personas que desayunan más liviano, hay otras que no desayunan y comen más pesado en la tarde y en la noche. Entonces, realmente no está correcto porque si tú, tú comas más pesado en la noche, tú pasas más horas de ayuno, ¿sí? Lo ideal es que a este tipo de alimentos tú le agregues vegetales, por lo menos tú puedes hacer una arepita, puedes hacerte empanadita, pero tú puedes hacerla de harina, puedes hacerla de plátano, puedes agregarle calabacín, puedes agregarle zanahoria, a la arepa. Que sea mayor la cantidad de fibra que la cantidad de harina. Ok. Y así es mucho más fácil de digerir. Es más, es muy frecuente que la persona hipertensa diabética sufre de estreñimiento. Por una razón, los carbohidratos que nosotros consumimos, consumimos poca agua, producen o tienden a producir más estreñimiento. Entonces, el ingresar avena, legumbres, verduras, frutas, que tenemos tan cerca, porque realmente aquí estamos mucho más fácil de conseguir las cosas más frescas. Sobre todo aquí en Caracas. Que por lo menos en Caracas, en Caracas es difícil conseguir unos vegetales frescos. Porque no los producen, se llevan de aquí. Nosotros aquí conseguimos muchísimas verduras. Y podemos incluirlas. Es más, ahorita hay planes de nutrición en los cuales te asesoran. ¿Para qué? Para que tus desayunos sean los cambies. ¿En qué? Yo ahorita estoy haciendo mi parte, de que estoy tratando de cambiar mi alimentación. Desde que aprendí que la nutrición y actuar ahorita a tiempo me va a dar un buen grato de vida. Sí. Y de buena vida. Con calidad. Exacto, con calidad de vida. Entonces, por lo menos tú te puedes tomar tu taza de avena, ¿sí? Con cambur, con fresa, si deseas, o solamente la avena. Yo hago mi atol de avena. Riquísimo. Atolito de avena, pues no le agrego queso, pero mi cafecito, ¿sí? Un juguito de naranja, una tostada. Es mucho mejor el pan tostado que el pan solito. Que no esté tostado. Porque no esté tostado. Es muchísimo mejor porque es más fibra. O sea, la textura y como se descompone el pan al tostarse, es mucho más digerible que el pan normal que nosotros comemos con cafecito, con quesito, con demás cosas. Bueno, ese pastelito, esa empanadita de vez en cuando tampoco cae mal. Porque te voy a hablar de, por ejemplo, llega mi hijo de Bogotá y quiero ir a determinados sitios, que ya sabemos, por allá arriba, por los pabellones, a comerme los pasteles de allá. Y bueno, por supuesto, a veces come tres, hasta cuatro. Yo con dos y ya, porque ya no más. Pero, de hecho, porque yo no me desayuno, pues yo hago ayuno intermitente. Pero él, él sí, y pues cuando vienen tachirenses que se han ido del país y lo primero que llegan es a comerse los pasteles de con masato. Y bueno, con masato. Entonces, pues, de vez en cuando no. Pero es no tomarlo todos los días como el desayuno permanente, sino pues variarlo. Los cereales son muy ricos. Los cereales, no cereal Kellogg's, o sea, lo que nosotros siempre llamamos, no, sino granola con yogur. A veces es mucho más difícil adquirirlos, porque vamos a estar conscientes de que ese tipo de alimentación también requiere un valor monetario importante, que no todas las personas van a adquirirlo, pero siempre hay alternativas. Por lo menos el yogur grego tú lo puedes preparar en casa. Ah, sí. De hecho, pues poco lo preparo porque por el colon irritable, el síndrome de intestino irritable, pues me cabe un poco más, pero a veces sí me arriesgo. Porque sí, es que hace falta cambiar la dieta. Por supuesto. Hace falta cambiar la dieta. Y todos los días no se puede comer arroz. No. Y no todos los días se puede comer pasta. Es la costumbre, mira, tanto en Colombia como aquí, no sé, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Panamá, no sé, pero en Colombia y aquí la costumbre es el arroz todos los días. Y yo le digo a mi esposo, bueno, pero si uno va a un restaurante que no sea de menú ejecutivo, sino que sea un restaurante más o menos, pues a ti no te sirven arroz, te sirven la porción de carne con unos vegetales y ya. O sea, la proteína que es lo más así, como dice la nutricionista o el nutricionista, así la proteína, así de arroz o así de papa. Y si es una cosa, no es la otra. Exacto. Aquí vamos aprendiendo, aquí vamos aprendiendo de todo. Por eso es bueno que vean los programas que han grabado en YouTube. ¿Qué se debe hacer si presentas prediabetes? Bueno, tratamiento para ello? Directamente. Cambio de hábitos, directamente ingresar, hacer por lo menos la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, recomienda 150 minutos a la semana de ejercicio intenso moderado. ¿Sí? Y con estos dos factores es más que suficiente. Sin embargo, dependiendo de los hábitos de la persona, ya evaluando al médico de forma integral a la persona, la ADA también nos da esa posibilidad de dar un tratamiento farmacológico. Pero no tanto para la prediabetes, pero sí para la insulina resistencia. Eso. Y el medicamento que normalmente se puede, o que estudios han aprobado para poder administrar es neformina. Ah, la neformina. La neformina. Esa otra. Es un antipoblicemiente. Se tenía una pregunta de la neformina, pero hay otra, ahora ya no me acuerdo cuáles que mandan. Olita, ¿qué pasa? Dependiendo del individuo, por lo menos en antipoblicemiantes, dependiendo del individuo, dependiendo de su alcance económico, se puede recomendar un tipo de medicamento, o se te puede recomendar otro tipo de medicamento, especialmente el neformina. Esa es neformina. Ah, esa es la misma. Sigue siendo neformina. Normalmente se suele dar el glucofaje, ya que esa marca viene en una dosis menor, ¿sí? Entonces se suele mandar para insulina resistencia. Y eso es por un tiempo determinado. Eso es por un tiempo determinado, pero solo el tratamiento farmacológico no va a ser nada. Ah, no. Tiene que cambiar. El 58% de la efectividad para evitar la diabetes como tal es la actividad física y los cambios. Los hábitos alimenticios más que todos. Alimenticios. Dejar azúcares, dejar harinas, ¿sí? Y comer más proteínas. Realmente no es dejarlos totalmente, es disminuir la cantidad. Disminuir, sí. Pero tiene que ser, por lo menos, recomiendan que sea una pérdida de peso corporal del 7.5%. Y talla. Talla y peso. Al bajar talla, al bajar peso, baja talla, ¿sí? Los 150 minutos que debe haber de actividad intensa. Esa actividad intensa sería como, o sea, cardio, cardio. Cardio, pero aquí el cardio. Caminar solamente no. Hay que subirse a la bicicleta. Con caminata, ¿no? Con caminata rápida tú estás haciendo cardio. Ah, ok. Con subir a la caminería de la nevada, de la nevita, bueno, está con el incendio y demás. Solamente con que tú subas tres veces a la semana y bajes, tú ya estás haciendo cardio. Y dime si subes en bicicleta. Ah, no hay más. En bicicleta muchísimo más. Pero ahora la stream break, es que se le dice, Daniel. Stream break. Stream break. Stream break. No, vamos para allá. ¿Cómo se diagnostica la prediabetes? Ah, no. Ya, porque aquí tenemos una pregunta que esa sí quería que me la… Bueno, quiero que no la respondas porque ahí hay confusión. ¿Qué diferencia hay entre la diabetes y la prediabetes? Y entre la insulina resistencia, o sea, que son tres, pero que me da la impresión de que van como de la mano, ¿sí? Que primero es una, no sé si la insulina resistencia, luego viene la prediabetes y luego viene la diabetes. Depende directamente de qué. Ajá. De la insulina resistencia no siempre va a estar. Estamos hablando de diabetes, de que todo este caminito va para diabetes tipo 2. Existen diferentes tipos de diabetes. Solo a melitos. Ahorita ya actualmente le quitaron en términos de melitos, solamente se la dejaron a la diabetes gestacional. Ajá. Pero en esta última actualización hablan solamente de diabetes tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 y tipo 2. Lo que nosotros hablamos, diabetes melitos tipo 1 o tipo 2, cualquiera. Sí. Pero el hecho de que como hay diferentes tipos de diabetes, hay diferentes caminos que me llevan a diabetes tipo 2. Ok. Por lo menos el alcoholismo, el alcoholismo puede generar pancreatitis. Y la pancreatitis en recurrencia puede generar diabetes tipo 2. Este, hay unos. El tabaquismo no tanto para la diabetes, pero sí para la hipertensión. Ajá. O sea, fumar cigarrillo, fumar papear, el papeo. En un factor de riesgo importantísimo. Ajá. Otra de los, algunos usos de algunos medicamentos puede conllevar a ello, ¿sí? Dependiendo siempre, dependiendo siempre del factor beneficio-riesgo, o riesgo-beneficio. Este, es preocupante porque si la persona, tanta persona hipertensa y si los medicamentos para la atención tienen algo que… No, no, realmente no. Lo que pasa es que este tipo de efectos secundarios van a ser relacionados a exceso de uso, por lo menos. El caso más importante en este caso es el uso de antiretrovirales en pacientes con HIV. Ah. Pero estamos evaluando un factor riesgo-beneficio. Sí. Porque estos antiretrovirales son esenciales para mantener al paciente con HIV en un estado latente. Ajá. De modo de que el paciente pueda vivir su vida tranquila. Tranquilo. Ajá. Sin necesidad de estar pasando por todo el proceso tan dramático como es. Hoy día… Desencarnar una fase SIDA. Ok. Eso… Entonces, eso es evaluar. Ajá. Es preferible que si estás haciendo una insulina resistencia, tener una evaluación, no, vamos a darle fármaco, un fármaco, pero no le podemos quitar el retroviral. Sí. Sí. Entonces, hay ciertos medicamentos que pueden hacer eso. Ah, ok. Pero, realmente, los fármacos que nosotros usamos de diario no van a ser iuprofen o acetaminofén. Nada de eso va a producirnos eso. Pero sí medicamentos de gran importancia como lo que es el tratamiento para HIV. Ajá. Ajá. Y si ellos… Y si la persona que tiene esa enfermedad tiene que tomarlos… Miren, por lo menos, en mi experiencia, durante todo el tiempo que estuve trabajando en el hospital, no conseguí ni un paciente, ni un paciente que me reflejara diabetes relacionada al medicamento. Miren. O sea, ese tipo de información la doy porque realmente es algo que ya está basado en la… En la… En la… En la ADA como tal. Ok. Y es un efecto que puede ser, que puede producirse, pero de uno a un millón. O sea, realmente va a ser mucho más limitado ese tipo de efecto. Entonces, no todas las diabetes, no todas las diabetes manifiestas van a venir del mismo camino. Por lo menos, la insulina resistencia puede generar prediabetes. ¿Sí? Y la prediabetes puede generar diabetes manifiesta, tipo 2. Pero no es simplemente ese caminito porque se llega a diabetes tipo 2. Ah, ok. ¿Sí me explico? Sí. De todas maneras, igual, pues si la persona va desde un principio, cambia sus hábitos alimenticios, se somete a hacer el ejercicio físico y le baja el estrés porque yo creo que también el estrés tiene mucho que ver. El estrés tiene mucho que ver. ¿Verdad? La CDC, justamente estaba revisando con respecto a eso, creó un programa, un programa para capacitar a cualquier tipo de persona que desee cambiar sus hábitos alimenticios para evitar caer en diabetes. Ok. Y es que cambiar los hábitos no solamente es la parte alimenticia, también la parte psicológica. Porque si no sabes manejar el estrés, hay personas en las cuales su metabolismo… Hay uno que dice el metabolismo rápido, metabolismo lento. Las mujeres normalmente somos un metabolismo lento. Por eso, cuando se toma alcohol, a las mujeres les pega un poquito más que a los hombres. ¿Sí? Y eso ya es una cuestión genética que viene con nosotras. Pero entonces, el cambiar algunos hábitos en la parte psicológica nos ayuda a poder mejorar nuestra calidad de vida. ¿Sí? Disminuir la ansiedad, disminuir el estrés. A veces… Tener mejor sueño. Tener mejor sueño. Uno de los síntomas normalmente dicen, o bueno, se refleja en la literatura que la insulina resistencia no tiene síntomas. Pero, sin embargo, si hay síntomas inespecíficos. Uno de los síntomas inespecíficos, que lo vas a ver con frecuencia, yo soy probablemente insulina resistente. Probablemente porque ya lo he estado… ya me falta suerte hacerme la curva de insulina para poder evaluar realmente y decir si soy insulina resistente. Ya. Pero, cuando tú comes y sientes lo que normalmente llaman un bajón de energía o un cansancio y una fatiga después de comer, ya es uno de los síntomas. Uh. Otro de los síntomas importantes, las personas con obesidad que se le forman en el cuello una banda negra, oscura, de melanina. Ya me hablan. Y creo que en las axilas también. En todos los pliegues, en axilas, en cuello, en ingle. Otro de los síntomas, hay unos que… Los pies menos frecuentes. Los pies menos frecuentes. Los pies menos oscuros, porque se ve el pie muy oscuro. Y entonces, claro que también dicen algunos médicos que eso tiene que ver con la circulación. Suele más relacionarse a la parte circulatoria que para la parte de insulina resistente. Ok. El tercer factor es directamente la falta de sueño, falta de conciliar sueño y cuando se duerme, no es conciliador, o sea, no descansas. Sientes que duermes, pero no descansas. Ya con esas cuatro cositas, tú puedes decir, vamos a ir al médico, vamos a hacernos unos exámenes, a ver cómo todo está. Importante, después de los 35 años teniendo antecedentes de familiares, que sea de herencia, que alguno tenga diabetes tipo 2, más todos los factores de riesgo anteriormente dichos, importante de los 35 años hacerse un examen, puede ser el pre y pospandrial, que sería ideal, para identificar si esos valores sean normales dentro de tres años, vuelves a hacértelo. Ahora, si en esos tres años cambian hábitos, cambian algunas circunstancias o te sientes mal, empiezas con síntomas, es importante hacerte los exámenes. Ok. Lo importante es hacerlo a tiempo. A tiempo. No cuando ya sea que desencadene como tal una diabetes manifiesta que ya ahí ya no hay regreso. Pero yo te voy a decir algo, doctora. Creo que también los médicos, o sea, cuando uno va y se hace un chequeo, que uno dice, bueno, voy a ir a hacerme un chequeo a ver cómo estoy. Ya hoy día hay mucha cultura en eso porque pues las personas, anteriormente no, uno se daba cuenta que tenía alguna patología porque ya el malestar, la sintomatología lo obligaba a ir al médico. Pero yo considero que los médicos también deberían mandar a hacer estos chequeos y estos exámenes de pre y pos insulina y todo eso, así no vean que el paciente tenga porque muchas veces se consiguen con algo o con alguien que sí lo tiene pero no presenta la sintomatología o la sintomatología en todas las personas no es igual. Te lo digo porque sé de personas muy delgadas que no van a, o sea, no se hacen nada y dicen, no, porque mire yo tan flaco. He escuchado médicos que dicen, no, pero yo sé tan flaco que va a tener triglicéridos altos, ni colesterol alto, que va a ser insulímico y resulta que esa persona si tiene triglicéridos por las nubes, colesterol, por las nubes que simplemente a él no se le, no se le sale en el cuerpo porque no se engorda ni nada de eso. Mire, en eso ya por tanto los estudios como por la experiencia, normalmente ya cuando tú ves a una persona delgada, dice, yo como pero no engordo. Y como todo lo que yo quiera. Como todo lo que yo quiera. O sea, eso está raro. ¿Es el metabolismo? Hay que sospechar, porque la triada de la diabetes es, tomo mucha agua, me da demasiada sed, polidixia, orino mucho, poliguria y pérdida de peso sin razón aparente. Imagínate. Es la triada. Entonces tú empiezas a ver, hay personas que comen, 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 o cuando después de comer le provoca algo dulce. Me provoca algo dulce. Hay que sospechar. Sin embargo, sí nos han inculcado mucho el poder hacer ese despistaje, ¿sí? De poder identificar si hay un paciente que probablemente vaya por ahí, por esos lados. Pero, sin embargo, el problema no es ese. Por lo menos en medios privados no hay problema. Tú mandas a hacer todos los exámenes, pasas por el seguro, no hay problema. Pero en el medio público no. En el medio público llegan las personas, los pacientes con emergencias, que le entes de dinero, y solamente puedes resolver lo inmediato. Lo inmediato. Es más, tú mandas a hacer mucho más exámenes. Y yo estoy diciendo, doctor, ¿cuál es el más inmediato? Sí. El que me saque de esto. El que me saque de este dolor. Sí. Porque la gente va por dolor. Por dolor. El que me saque de este dolor y ya. Y después se olvida. ¿Por qué no vuelven a la consulta? Entonces, a mí me parece que es más importante concientizar a las personas porque realmente todavía falta más conciencia de invertir realmente en un tensión metro en casa. De su kit de los fusilios. De la glucosa, para medir la glucosa. Un glucómetro. Un glucómetro. Que sepa alguien en casa, por lo menos en mi experiencia de los pabellones, muchas personas no sabían utilizar un tensiómetro. Es por eso la creación del tensiómetro digital. Ok. ¿Sí? Porque las personas no saben tomar su tensión y es peor que no sepan tomar la tensión y la tomen. Uh-huh. A que tengan alguna referencia de que está. No. Igual que la fiebre. El termómetro es importante y sobre todo donde hay niños. Exacto. Entonces, es importante concientizar muchísimo más a la población que realmente cada quien debe cuidar su salud. Sí, sí. Y que por lo menos una vez al año vayan. Uh-huh. Una vez al año al médico no le va un chequeito general. Sí, de eso hay mucho. Vamos a una pausa publicitaria y al regreso pues vamos a hablar de la resistencia a la insulina y la prediabetes. ¿De qué se trata la insulina resistencia? Aunque ya venimos hablando de esto, pero aquí ya hay otras preguntas porque usted me abarcó todo el tiempo. Vamos a la pausa. Dice esa historia que en este lugar fue tallada a figura más importante del arte barroco venezolano que hoy en día es considerado el Cristo más antiguo de Venezuela. Un Cristo que fue tallado además por un ángel según el relato, ese Cristo del rostro sereno. Rostros de un Cristo en la grita. Historias de una ciudad santuario. ¿Por qué Tadea? Tadea al igual que la Belén, o la deberíamos llamar la Belén del Nuevo Mundo o de Venezuela, es la cuna o la casa natal de nuestro Santo Cristo de la Grita. Tadea significa para los aureguinos y para los devotos de nuestro Santo Patrono, el Cristo de los milagros o el Cristo del rostro sereno. Eso, ahí es donde ocurrió el milagro. El primer milagro en 1610 ocurrió en Tadea. No hay duda, algo importante ocurrió en Tadea. Solo al llegar, la paz inunda el espíritu. Un lugar rodeado de imponentes montañas que dio la seguridad necesaria para que ocurriera el milagro del Cristo del rostro sereno. Los Efrailes supieron que desde allí una historia nueva comenzaría. Era el año de 1610 cuando se presenta un fuerte terremoto donde sacude la tierra. Existe en ese momento el convento de Santa Clara. Allí residen los padres franciscanos. Los padres franciscanos se radican en una aldea llamada Tadea. Al llegar a esta aldea ellos construyen nuevamente el convento y construyen también la carpintería. Y es justamente allí, en ese modesto aserradero donde uno de los frailes de nombre Francisco de Orellana, con habilidades para tallar en madera, se daría a la tarea de grabar en un trozo de árbol de nogal un Cristo que protegiera a la ciudad de los terremotos. A la hora de esculpir su rostro se hacía esquivo conseguir su objetivo. Cuenta la leyenda que Fray Francisco, vencido por sus múltiples intentos, se quedó dormido en el taller. Y bajaron los mensajeros del cielo, los ángeles, y labraron el rostro de un Cristo sereno y piadoso, que hoy mueve multitudes. Ahí comienza todo lo que se ha generado en torno a la imagen más milagrosa del pueblo venezolano. A lo largo de estos años, cada día son más los peregrinos que se acercan a Santo Cristo, venidos de todos los rincones del Táchira y de Venezuela. En Tadea hace 27 años también nace la idea de la cadeneta de la fe, una oración por la paz del mundo. Frase que este año tiene mayor vigencia para unir a los feligreses que tomados de las manos bajan hasta la grita, acompañando a la imagen del Santo Cristo. Siempre se ha querido que bajemos todos agarrados de la mano, desde Tadea hasta el Santo Cristo. Bajamos la réplica y ya cuando llegamos al pueblo se monta en una yunta de bueyes, porque se presume que en aquel entonces sería en una yunta de bueyes donde bajaron al Santo Cristo por primera vez a la grita, donde decidió quedarse para estar protegiendo a este pueblo santo de Dios, porque eso es el Santo Cristo, el protector y el patrono y protector del Táchira y de los Andes venezolanos. Este lugar de fe que inspira una de las devociones más importantes de Venezuela, durante años ha desbordado los caminos que conducen a esta ciudad cada 6 de agosto. Tal es así, Ángel, que este año se espera que más de medio millón de feligreses lleguen aquí a la grita a celebrar los 412 años del Cristo del Rostro Sereno. Durante 172 años la capilla de la Santa Cruz del Liceo Militar Jauregui sirvió de morada al Santo Cristo de la Grita. En 1960 la capilla fue demolida. Bueno, de nuevo estamos aquí cuidando nuestra salud hoy con la doctora Stephanie, que ha sido pues un programa hasta ahora maravilloso y yo sé que lo va a seguir siendo. Así que los invito a que se conecten, todavía tienen tiempo, estamos en la mitad del programa. Quedamos en la pausa, la resistencia a la insulina y la prediabetes. Ya hemos hablado, ya tú nos has explicado porque has tomado el control de la entrevista muy bien. Pero hay algunas preguntas que yo sé que nos interesan, como cómo es una persona insulino resistente, qué es lo que ella manifiesta, qué es lo que siente cuando se es insulino resistente y si esta insulino resistencia tiene que ver con la glándula tiroides, con un hipertiroidismo, por ejemplo. Ok, con respecto a los síntomas, ya anteriormente también había comentado, va a sentir cansancio, sí, frecuente, pero más manifiesto después de comer. Va a tener algunas marcas en la piel, eso se llama acantosis nigricans, que se encuentran una cantidad de melanina en la piel, especialmente en los pliegues. Va a tener una, no es insomnio, sino una dificultad para conciliar el sueño. Como amnea. Hay amnea del sueño. Amnea del sueño. Sí. Esos serían los síntomas más inespecíficos porque realmente se establece que no hay síntomas o que la persona puede aparentar ser asintomático. Ok, eso se logra descubriendo o escudriñando en la historia clínica o preguntando al paciente qué hace usted, cuándo usted come, qué pasa. Que todas esas cositas, esos detalles que un médico debe tener, especialmente los clínicos, para escudriñar y saber si realmente estamos ante la presencia de un insulino resistente o no. Con respecto a la relación que puede tener con otras patologías hormonales, si la hay, ¿sí? Porque, lo que te he comentado, en el caso de la mujer, síndrome de ovario poliquístico, tiene una tendencia a tener una mayor producción de lípidos. Estos lípidos, estos lípidos van a generar en sangre, van a generar radicales libres. Oh. Porque van a, a través de la degradación, primero ocurre una degradación de lípidos. Esa degradación de lípidos va a ser bastante importante y por tanto va a impedir que el glucógeno, que es una molécula que necesita normalmente el hígado, ¿sí? Para producir tanto energía y, y estar presente en el metabolismo. Uh-huh. Eh, este no, ese, este se inhibe, o sea, que no se produzca la cantidad de glucógeno. Hay nuevamente una producción de lípidos, una mayor producción de lípidos de forma retrógrada. Uh-huh. Y estos lípidos en sangre van a formar radicales libres. Estos van a impedir que la célula, especialmente el hígado, especialmente el músculo esquelético, no puedan recibir esa señal de, de que está presente la insulina. Ah. De que inhibe la transmisión de la señal de la presencia de insulina en sangre. Entonces, allí, lo que yo te explicaba, que lo, lo que sucede en el momento, hablando de, de momento de que cuando consumimos un alimento, hay un aumento de, de glucosa en sangre, que debe existir la insulina para poder ingresar a la célula, la célula no puede recibir esta señal de que la insulina está ahí, y envía más señales de que produzca más insulina. Ok. Y así, logramos tener una hiperinsulinemia, o una alta cantidad de insulina en sangre. Y es por eso que, si la insulina es una hormona, y hay problemas hormonales de otro tipo, como en este caso hipotiroidismo o hipertiroidismo, síndrome de barrio poliquístico y demás, pues, puede estar relacionada directamente. Ah, ok. O sea, lo importante. Te lo están dando de, 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 de sintetizar. Sí, de sintetizar. Realmente, eh, toda la parte hormonal siempre van a estar de, el metabolismo de lípidos. Uh-huh. Y si este metabolismo está incrementado, entonces, va a haber una, una inhibición de la señal de, de insulina, y por tanto, va a producirse más insulina. O sea, sí hay una relación en el cariño. Sí. Y entonces, de ahí, ahí tendría que ir uno al especialista, pero, ¿cuál? Inicialmente. Para hacerse, ¿qué, qué exámenes? Ah, inicialmente aquí tienes que ir a un internista. A un internista. Ajá. Pero si uno no tiene. Te va a mandar un médico general, te va a mandar los exámenes y te va a decir, ve al internista o ve al endocrino. Al endocrino. Depende de los exámenes. Porque si una mujer tiene ovarios poliquísticos, vas a la ginecóloga. Y entonces. Pero para que sepa que tenga ovarios poliquísticos, tiene que hacerse unos exámenes. Ah, por supuesto. Todo es con, con exámenes, sí. Sí. Eh, ¿cómo saber si se es resistente a la insulina? ¿Y cuáles son los síntomas? Lo que acabamos de, lo que acabamos de, ajá. ¿Qué tipo de diabetes es ser insulina resistente? O sea, tener es. El tipo de diabetes que va a producir. ¿Qué va a producir? Diabetes tipo 2. Sí. Porque la diabetes tipo 2, a diferencial de la tipo 1, esta va a ser un daño progresivo durante la vida, mientras que en el caso de la diabetes tipo 1 es autoinmune y ya no hay quien produzca insulina. Hay una deficiencia absoluta. Ok. En la diabetes tipo 2 hay producción de insulina, pero se está degradando poco a poco las células que la producen. Entonces, este tipo de problemas, así como por lo menos cuando hay pancreatitis, que es otro tipo que conlleva diabetes, no va a llevar, conllevar a diabetes tipo 1, a la primera. Porque puedes fluir todos los islotes y te queda solamente independiente de que te inyecten insulina. Ah, mi Dios. Pero, inicialmente vas a pasar por diabetes tipo 2, ¿sí? Y hay todavía algunos islotes, algunas células que pueden producir insulina y esa es la diferencia directamente. Ok. La diabetes tipo 1 se nace con ella, tiene una predisposición genética. Uh-huh. ¿Sí? Ah, ok. La diabetes tipo 2 depende más de hábitos, depende más de enfermedades coexistentes, más de comorbilidades. Entonces, la insulina resistencia conlleva. De los medicamentos que tú dices. La insulina resistencia conlleva diabetes tipo 2. La insulina resistencia a diabetes tipo 2. Creí que de ahí pasábamos a una prediabetes y de ahí. O sea, primero la prediabetes y luego así el final, la diabetes manifiesta como tal tipo 2. Tipo 2. Tipo 2. Ah, ok. Entonces, hablábamos que son reversibles, qué enfermedades son reversibles, cuándo, hasta la diabetes tipo 2. La insulina resistencia es reversible, la prediabetes es reversible, hasta ahí. Ya la diabetes tipo 2. Porque se destruye más del 50% de los islotes, ya quedas dependiente. Necesitas una ayudita y la ayudita va a ser el fármaco. ¿La insulina? No. En este caso sería la meformina o los hipoglicemiantes. Ah, la meformina. Porque insulina sería para diabetes tipo 1. Ajá. Que es que ya no tenemos nada de insulina. Y hay que inyectarla. Pero en diabetes tipo 2 son antipoglicemiantes, pastillas. Ok. Entonces, vas a necesitar de estos fármacos. Guau. Bueno, es mejor prevenirlos y es mejor tener buenos hábitos alimenticios y no estar todo el tiempo comiendo hamburguesa, 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 pero caliente. Sí, por supuesto. Son muy ricos, pero no, de vez en cuando. Bueno, en cuanto a la alimentación, que no se debe consumir, pues ya estuvimos hablando que no se debe consumir. No, hablando un poco. Y los refrescos gaseosos, ¿verdad? Eso no es bueno. O sea, no caen excesos. Con excesos. Todos los días refresco. Carnes fritas. La proteína debe ser no siempre frita. Hay que hacer asado, hay que hacer todas las formas. Horneado. Horneado. Hay demasiadas formas. La cocina es muy amplia. Tanto, sí, tanto la, tanto cualquiera de las carnes. Puede ser pollo, pescado, cerdo, conejo. El uso excesivo de condimentos no predispone a diabetes. Pero sí a una gastritis. Entonces, hay que llevar un equilibrio. El evitar consumir todos los días carbohidratos. ¿De qué tipo? Harina, arroz, pasta. ¿Desayuno, arepa y cena, arepa? No, debe ser. Y al mediodía pasta, tampoco se está consumiendo tres veces. O sea, sería importante y bueno que las personas fueran al nutricionista si consideran que no son capaces de llevar una dieta rigurosa o una dieta por lo menos amena. Porque para eso está el nutricionista que te enseña cómo comer y de paso muchas veces te dan los menús. Claro. Lo ideal es que cuando se detecta insulina o resistencia para diabetes, se lleva un manejo multidisciplinario con el nutricionista, con el psicólogo. Sí, con el... Eso. Con un equipo. Exacto. Hasta mismo con terapia. Con terapia, sí. De terapia física, sí, fisioterapia. Fisioterapia. Le sirve muchísimo. Entonces, es no solamente dedicarnos a una sola parte, sino tener un conjunto de herramientas que te puedan ayudar realmente a cambiar tus hábitos. A cambiar, sí. Porque a veces no tenemos la voluntad de... Mire, la dieta no justamente es dejar de comer. Si usted se... tal vez usted ha entrevistado al nutricionista, este... Muchas veces los diabéticos tienen que comer seis veces al día. Sí. No es tres. Nosotros comemos tres, o a veces cuatro, pero en cantidades. Los diabéticos deben comer seis veces al día, menor cantidad, pero mejor calidad de producto. Sí, hacer comida y meriendas. Exacto. Por ejemplo, y saber qué es lo que es merienda. Ajá. Doctora, un gusto y un placer haberla tenido en el programa. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero aquí la casa abierta. Muchas gracias. Yo siempre les digo el corazón también para cuando quieran venir y pues nos ponemos de acuerdo para otros temas. Y que tenga un éxito chévere en su pasantía allá en La Grita. Gracias. Bueno, se va para un sitio espectacular ahora con estos calores. Aquí por lo menos allá hace más frío. Sí. Amigos, nos encantó que nos hayan acompañado hoy en Cuidando Nuestra Salud. Y les recuerdo, yo soy Ana Becerra y hablamos con la doctora Estefanny Dávila de prediabetes, insulina resistencia, diabetes. Y pues nada, no olviden que hoy es un buen momento para volver a empezar. Tiene derecho a ser feliz. Decide ser feliz. Gracias. Gracias.